Carrión de Calatrava celebra la feria y fiestas en honor a la Santísima Virgen de la Encarnación. ¡Viva la Virgen de la Encarnación! Un día en el que no faltó de nada, desde los tradicionales toros de fuego hasta el nombramiento de los zagales y zagalas de este año, así como el del pregonero 2024. Aunque las condiciones meteorológicas no fueron las más adecuadas, solo se suspendió el desfile de cabezudos y las fiestas pudieron desarrollarse con total normalidad. Es lo mejor que tenemos en el pueblo. Que estas fiestas, no sé, tienen algo especial, que me gustan un montón las migas, las bandas, que me encanta la carpa. Es el ambiente, estamos aquí en el pregón y me parece que es un ambientazo impresionante. La tarde comenzó con la feria, donde los vecinos disfrutaron de las casetas y la animación. Luego, los zagales y zagalas de las fiestas fueron acompañados desde el Torreón, junto con la banda musical y las autoridades locales, al Salón de Usos Múltiples. Allí se realizó el traspaso de los zagales y zagalas del 2024, así como el nombramiento del nuevo pregonero de este año. Teodoro Sobrino, un carrionero muy conocido en la localidad. Seguidamente, el alcalde dedicó unas palabras a todos los vecinos y se realizó el tradicional chupinazo. Además, en el Salón de Usos Múltiples amenizó el acto Javier Ojeda. Que disfruten, que todos sabemos lo que nos gustan estas fiestas que son en honor a nuestra Virgen, que nos visita mucha gente, que sigan visitándonos, que a pesar de la lluvia, que se diviertan, que hacemos todo tipo de eventos para niños, para mayores. Para finalizar, se llevaron a cabo los tradicionales toros de fuego en la plaza del Ayuntamiento, donde ningún vecino se quiso perder la salida de los ocho toros.